... Buenos días, estamos con Mario Rivillos, uno de los jugadores protagonistas de la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, en 30 de Montistán el Pozo Murcia. Buenos días Mario, vamos a Murcia, partido fundamental, el tercero de este sábado, ¿no? Buenos días, sí, yo creo que bueno, tuvimos la oportunidad aquí de conseguir los dos partidos, que era nuestro primer objetivo aquí, yo creo que en casa tenemos que haber sido un fortín, y bueno, y desgraciadamente pues el segundo partido aquí no pudo ser, y bueno, y vamos a Murcia con más ganas de si cabe, y bueno, pues vamos con muchas ganas de llevarnos el primer partido sobre todo, que es muy importante, si conseguimos el primer partido yo creo que podemos hacer grandes cosas allí. ¿Dónde va a estar la clave el partido de mañana? Bueno, como siempre digo, en pequeños detallitos, yo creo que Pozo ya sabemos cómo es, y nos conocemos los dos equipos mutuamente mucho, y bueno, yo creo que va a estar, como he dicho, en pequeños detalles, y el que tenga más afinar la puntería también, un poquito de caragol, que fue quizás lo que nos faltó en el segundo partido aquí. ¿Y qué tiene que cambiar Inter del partido, el segundo partido, ese partido que no salió como se esperaba, que al final se perdió, ¿qué hay que cambiar con respecto a eso? Bueno, yo creo que la mentalidad, ¿no? Hay que salir mucho más enchufados, yo creo que no, también yo creo que nos nos descentramos en ciertos puntos, entramos en su juego, que no estamos acostumbrados a nosotros, y cada vez que entramos en ese juego, pues nos perjudicamos, y yo creo que vamos a salir de diferente manera, y yo creo que lo vamos a hacer mucho mejor. Bueno, pues muchas gracias a Mario Rivillo, le dejamos que ya se prepare para el entrenamiento, ahora matutino. Bueno, ya nos encontramos con Daniel, otro de los jugadores importantes dentro de este Inter Movistar. Daniel, buenos días, partido fundamental mañana en Murcia, ¿qué tiene que hacer Inter para cambiar un poco la imagen con respecto al último partido aquí? Buenos días, lo que tenemos que cambiar es la intensidad, creo que cuando jugamos con nuestra intensidad no hay como pararnos, entonces, tenemos que hacer eso. ¿Qué partido esperáis mañana? Un partido con el pabellón lleno, es una grandísima final, un gran rival, ¿qué partido esperáis? Muy difícil, como siempre, una final es una final, siempre es difícil, mañana no va a ser diferente, y vamos a ganar, porque sabemos que tenemos equipo, una gran equipo, entonces tenemos que ganar. Durante la semana, ¿cómo habéis trabajado? ¿Habéis estado nerviosos un poco por no haber ganado ese segundo partido, o habéis seguido un poco con la dinámica de toda la temporada? No, no hay que quedarnos nerviosos o enfadados, porque en todo campeonato estamos jugando bien, entonces no hay que se preocupar, tenemos que hacer lo que siempre hacemos, intensidad, quedar con el balón, siempre presionar, que estamos bien, siempre entrenamos bien, jugamos bien, esto que vamos a hacer. Y bueno, has venido de Brasil, ya te has encontrado con una final de la Copa del Rey, ganó Inter, y ahora una final de Liga, te esperabas, este espectáculo, gradas llenas, más de un millón de espectadores por televisión, ¿qué valoración haces? Ah, imaginaba eso, vino a un gran club, es lo más grande que hay, es lo tradicional, entonces creía en eso, que las gradas siempre llenas, a tope, y estoy muy contento, ahora, y disfrutar dos finales en primera temporada es muy bueno, y que sean muchas más. Bueno, pues nada, también le dejamos entrenar, Daniel, que va a ser otro jugador destacado en esta gran final de Liga. Bueno, nos encontramos con Alex, otro jugador destacado, sobre todo en el primer partido de la final, hizo un buen partido, que hace estar más acoplado al equipo, y la verdad es que es un jugador con una grandísima calidad. Alex, buenos días, ¿cómo valoras esta final que estás disputando con Inter? Buenos días a todos, y valorar que hemos hecho una gran partida en el primer partido, pero en el segundo calimos en el Pile del Pozo, pero tenemos que ir a Murcia con la mentalidad de jugar nuestro juego, y esperamos ganar y para así quedar tranquilo para el lunes. ¿Tú qué tal te estás encontrando? En el primer partido jugaste muy bien, en el segundo tuviste que competir mucho igual que todo el equipo, pero ¿qué haces? Estás mejor, ¿cómo te encuentras? Sí, me encuentro muy mejor, estoy más adaptado, más confiante, sí, creo que los chavales están me dando el soporte necesario, y estoy muy contento con mi evolución, y espero seguir así, creciendo, pues ahora es la hora de la verdad. ¿Qué partido esperas mañana? Mucha intensidad, pabellón también lleno, gran rivalidad entre los dos equipos. Espero un grandísimo juego, son dos equipos muy fuertes, muy competitivas, y esperamos un gran partido, esperamos que conseguimos hacer un gran juego para salir con la victoria. Bueno, pues también dejamos entrenar, Alex, otro brasileño que acaba de llegar, igual que Daniel, y que también se ha encontrado con las dos grandísimas finales, y que está destacando además en esta final de temporada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!